buenos días aquí a todos esnifadores de creatina hoy voy a hacer a lo mejor mi motivo y hago dos días en mi dieta seguido así que darme las gracias darme un like etcétera etcétera típicas cosas que se dicen en los vídeos y bueno voy a mostrar aquí el desayuno que básicamente son dos gofres aquí de estos proteicos que llevan 150 gramos de claras 30 gramos de avena hoy el día bajo en hidratos porque no entreno me tocaría jugar a fútbol pero estoy lesionado del tobillo ahora lo enseño y 50 gramos de mermelada con un poquito de canela 200 gramos de fresa y aquí 5 gramos de creatina que muchos me preguntáis cómo me cómo me la tomo y la verdad es que no tiene nada en verdad normalmente la muevo con una cucharilla pero se me ha olvidado voy a ir a por la cucharilla me cago en la puto aquí la tenemos una cucharilla hecha un poquillo de agua a mí no me gusta con mucha porque no tiene sabor se supone pero yo le noto algo y ya está se disuelve de puta madre fijaros ahí parece un vaso de leche y ya directamente te lo dale primera cosa útil del vídeo chavales como tomarse la creatina 5 gramos al día método y bueno ahora voy a ir a llevar las camisetas que he encargado de firman que os las voy a enseñar un poquillo por si voy a llevar a correo esta es la de mujer voy a llevarla a correo las de las que me han pedido de fuera porque la mayoría me han pedido amigos y bueno esta es la de hombre que si queréis me lo digáis y si os juntáis bastante tampoco demasiado pues se hace otro pedido y ahí las tenéis y el precio es baratillo a mí yo estoy bastante contento con cómo me ha quedado ayer las trenes y hubo recogos recogos y bueno también quería enseñaros lo del tobillo mirar lo que me ha pasado me lesiona el tobillo tengo que ir aquí con con esta mierda lo sé tengo que depilarme bonita melena y eso lo que básicamente tiene aquí es unas placas para que no se me tuerza el tobillo y bueno chavales voy a ir desayunando y eso que se me está haciendo tarde y voy a llevar las camisetas y luego cuando coma nos vemos y muy rápidamente os voy a mostrar aquí la comida del mediodía son casi las tres de la tarde y mi equipo juega a las 4 yo no porque como he dicho tengo el tobillo malo pero voy a ir a verlo y bueno la comida del mediodía se ha atascado el fregadero así que no se puede fregar por tanto hay que intentar manchar lo menos posible y me he hecho una rodaja de salmón eso era inevitable tenía que comérmela estaba ahí esperándome y ensalada con 210 gramos de garbanzas en conserva aquí está la lata bueno la lata el botón de cristal ese 200 gramos de lechuga iceberg que es una bolsa y 30 gramos de queso de cabra con mostaza pimienta sal y vinagre esto está buenísimo me lo voy a comer que se está enfriando y por cierto quería comentar alguna cosilla ya que voy a contar lo del tobillo contaros también que empecé a tomar ibuprofeno y noté que de un día para otro subí más o menos un kilo de peso y he estado buscando información y es que el ibuprofeno retiene líquidos de hecho ayer no me tomé y hoy ya he pesado un poquillo menos pero es que me he tirado toda la mañana me ando y yo creo que peso ahora menos que antes de desayunar así que si un día tenéis que tomar ibuprofeno por lo que si habéis que subir de peso no os alarméis porque retiene líquidos está bien que lo sepáis pues nos vemos luego grabaré algo ahora en el partido un saludo y rápidamente aquí la cena nada que decir porque viene a ser lo de siempre sé que soy un poco repetido pero es que el fregadero sigue atascadísimo de hecho está ahora hasta arriba rebosando de agua y bueno 125 gramos de pan queso de cabra y joda es que pintaza coño hoy me ha salido más bueno de nunca 30 gramos de queso de cabra 100 gramos de jamón y me comí una ensalada mientras se hacía en el horno porque esto lo metió en el horno por cierto he estado comprando la entrada aquí de el amigo sharif fernández que viene la semana que viene a granada si no lo conocéis os recomiendo que escuchéis a ese poeta a mí no me gusta el rap pero este tío hay que reconocer que el puto amo así que vamos a ir a su concierto sharif fernández recordarlo porque vuestro hijo lo estudiará en literatura dentro de un tiempo y bueno he estado 1 llevo ya dado hoy ahí no sé si se ve 23 111 pasos y ahora me voy a ir preparando porque he quedado y vamos a salir ahora de fiesta a catabolizar un rato luego grabaré algo más y si eso grabó parte de la fiesta y que es parte del entreno de hoy y yo vamos de fiesta estamos aquí todos locos por la calle dándole a la party con el puto enano aquí rapeando improvisando para todos mis fucking suscriptores ahí lleváis mis mejores cojones la vis como como rapeo chavales soy el puto vamos aquí tenemos al puto alberto de fiesta lo tenemos mirar como posa se ve más la cámara ahora se ve mejor un beso un saludo y a seguir creciendo malas vacas aquí os voy a mostrar una de las cosas de las que siempre me gasto el dinero que gano así que tengo aquí el euro que ganó este año vamos a soy adicto a fuego vamos a la ruleta acaba de echar mi amigo aquí el colega barba ya me ha echado y vamos a ver lo que sale te ha tocado algo primer euro perdido de la noche vamos a probar ahora otra vez y luego mientras amaso mis billetes o algo un ratito más estamos aquí fumándonos unos porrillos y jugando un poquillo a lo que viene a ser la ruleta y aquí está el enano como podéis ver lleva una metralleta ahí debajo máxima tensión aquí estamos jugándonos el jornal del año entero un eurozo aquí he echado entre el 12 y el 24 a ver lo que me toca me cago en la puta ya vamos ahí ahora hay mi polla ahora hay mi polla ahora hay chavales toma ya segunda tirada seguimos con la adicción a ver lo que pasa ahora estamos jugando un actor jornal vamos ahí va he echado otra vez lo mismo porque me ha traído suerte antes así que a ver lo que sale está ahí la rueda gira gira como la vida ahí va vamos ahí vamos ahí mi pequeña bola vamos vamos no hay dos me retiro me retiro del juego porque soy un mierda soy un matado el euro de la fuerza vamos a dejarle para que veáis como se juega aquí al casino vamos a darle tenemos le damos a jugar y ahora se coge la ficha y se pone en donde quiere a él ha apuntado al del 12 al 24 ahí lo tenemos segundo a 12 no se llama yo creo que estoy perdiendo yo creo que va a salir el 26 pero él no se lo ha querido jugar ahí si sale el 26 nos vemos en el próximo vídeo lo que estaremos celebrando lo que he aceptado yo pero no la he apostado no la he apostado así que no pasa nada cinco segundos venga cinco segundos más y empieza ahí el letargo de mi infancia el 2, el 7, el 20 es que he estado escuchando Sharin venga 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 vamos ahí vamos ahí vamos a ver la cara de emoción de enano mira mira como mira lo malo de la ruleta esta es que es muy lenta tío pero esta guapo esta guapo esto es lo mejor ahora nos pagamos las proteínas que nos vamos a tomar ahora en el pack mira otra vez nos han echado dos veces es que esto lo puede hacer conclusión resumen es mejor hacer sentadillas que jugar a la ruleta no perdáis el dinero ganarlo en el pool resumen cuando la ruleta salte de tercera a primera tiro eso es y recordad suscribiros al canal de firman pocos eh salud vamos a ver si esto ya nos ha echado eh nos ha echado todo 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 y después de las últimas y escalofriantes imágenes creo que ya tenéis suficiente material para masajear la rata nada es broma aquí tenemos la comida de las cinco de la mañana un básico de leche 200 mililitros con una cucharada de cacao soluble galletas bebita un paquete que son cuatro galletas estas están bastante buenas no las he probado nunca con la leche caliente pero muy recomendable me lo voy a comer y voy a dormir que estoy ya que no puedo ni con mi alma así que nos ven por si acaso no me da por la mañana un saludo os quiero mucho y a seguir creciendo